De alguna manera, pues eso es maravilloso, no sé ni a quién agradecerle, pero así un poco ha funcionado. También, digo, la situación del riesgo que te comentaba de estarse arriesgando, bueno, cuando entré a trabajar, no sé si conoces la obra de este cuate de Castaneda, pero bueno, en los primeros libros él proponía una cosa que se llamaba el no hacer, y el no hacer es muy interesante, porque no como, bueno, se trata un poco de hacer actividades que no tengan nada que ver con tu estructura, supuestamente tu estructura de tu yo personal y tu entorno social, sino hacer cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces esa es una cuestión también interesante en el sentido económico, o sea, incluso, porque hay cosas que yo pensaba, digo, yo era un estudiante de piano clásico y no sé qué, que estaba con un X maestro en la nacional, y bueno, de repente, por esta cuestión de las prácticas, te decía, no, pues así, bueno, haz algo que no harías, ¿no? Bueno, pues o sea, ahorita, bueno, simplemente a mí me encantó vender periódicos en la calle, o sea, realmente aprender a hacer eso bien y con rigor, así, todas las horas necesarias hasta que te acabas tus periódicos, muy divertido, muy encantador, maravilloso, este, y además, pues los vendiste, pues tienes dinero, o sea, entonces, este, bueno, de esas cosas, pues también, también, no hay problema con eso, ¿no? Lo hice y estaba, estuvo bien, y entonces, hay situaciones, por ejemplo, ahorita estoy metido en una cuestión, aparte de la producción y los grupos de mis bandas, así, de mis proyectos musicales, que ahorita tengo, pues actualmente como siete bandas que ensayan y siete bandas que no ensayan, o sea, es un mundo de proyectos, bueno, aparte estoy metido en un proyecto específico que me encantó, que lo descubrí en el YouTube, que es a partir de un instrumento, este, el Tank Drum, instrumentos hechos con tanque de gas, derivados del Steel Drum y del Hand Drum suizo, el Steel Drum jamaiquino, que ya lleva muchos años, bueno, pues yo hago los de tanque de gas, y de ahí, a partir de ahí, desarrollo otro que es de acero, y otro más, que se llama ahora este, el Erizo Drum, que es un instrumento para hacer noise con las manos, los ruidos, este, como una laptop, pero hecho todo manual, que está, pues, padrísimo, ¿no? Entonces, pues también, ahorita, pues, hago mucho de eso y, y también los uso para hacer música, para hacer discos, vas a aparecer primer disco.